¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos otro video de Mega Man Xype Y en el video de hoy, pues bueno Les traigo mis intentos en el Total Power Battle Este, les traeré Mis tres mejores intentos, estos son los intentos Que hice en directo, que No siento que estuvieran tan mal, pero creo que se pueden Mejorar bastante No pienso quedar así En una super clasificación, siendo sincero Los premios, honestamente No me animan mucho a Darle un mayor intento, pero bueno Trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que No quede mal El video ¿Cómo se llama? No voy a hacer ningún comentario en lo que estés haciendo Los intentos, porque como a esas partes Les suelo poner velocidad Pues como que no queda tan chido ¿No? Entonces Pues simplemente vamos a estar Bueno, simplemente se los voy a poner para que vean Ahí como más o menos lo jugué Ya saben como, bueno Que es uno de cada uno de estos modos Este es prácticamente un piso de elevador Pelear contra muchos enemigos Y es terminar rápido Luego esta es una carrera Igual, acabar lo más rápido que se pueda Y finalmente tenemos la batalla de expedición Que es como una batalla contra jefe Pero un jefe que no dura tanto Como los de Guild Boss o Raid Boss No es un jefe sumamente sencillo Te conviene aquí llevar personajes Que puedan causar muchísimo daño En un corto periodo de tiempo De hecho aquí probablemente Super Bass vaya mejor Vía también vaya bastante bien Akuma puede ser buena opción Contra Redlock Pues bueno, personajes que tengan buff de velocidad Pueden ser bastante útiles Y para la batalla de supresión Personajes que puedan hacer grandes ataques en área También son bastante, bastante útiles Recuerden que si usas un personaje aquí Y haces una buena puntuación aquí No lo puedes estar repitiendo acá Así que por ejemplo Si usas Super Bass y Vía aquí Que atraen buff de velocidad Pues bueno, no los podrás utilizar en este modo Entonces piensen muy bien Qué personajes van a usar En qué modos En cuanto a las armas Pasa un poco lo mismo Aunque el arma si la llevas como secundaria Ya no hay problema Por ejemplo en Batalla de Rayos Traten de usar el Air Buster En lo que sería arma secundaria En dos intentos Y en una la usan de primaria Ya no tendrían ningún problema Las cartas recuerden que les pueden ayudar Por ejemplo en cuestión de daño Para que maten rápido a los enemigos O le causen más daño al jefe Y a que puedan acabar más rápido Entonces todas esas cositas Que a lo mejor uno piensa Que no tienen mucha importancia Les pueden servir Aquí hay algunos personajes Que tienen una bonificación especial Tenemos a Eratoyer A Vía Y a la Roll Pascua Con 40% Y con 20% Tenemos a Bass XX Daipar Morex Al Starforce Megaman Y la Shark Unsure Tooth O algo así se llama Y bueno También con 10% Tenemos a X Eratoyer va muy bien Para su presión Esta va muy bien Para este Contrareloj Vía como les digo Va muy bien Para el otro modo Para expedición No se va No me convence tanto Para su presión Siendo sincero Creo que Dax Puede hacer buen trabajo Tanto en su presión Como en expedición Starforce Puede estar bien En su presión Esta pues para expedición Para jefes Y bueno Este Pues yo creo que igual Podría ser para jefes Pero hay muchísimos Mejores personajes Pero bueno Ya que les explico Un poquito Cómo va el rollo En cada uno De estos eventos Pues les dejo Con mejores intentos Así que espero Les guste Espero Este No les hayan quedado Ningunas dudas Pero cualquiera Cualquier duda Que les haya quedado Por favor déjenla Acá abajo en los comentarios O en el discord del canal El cual les dejaré El link en la descripción Como siempre Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Que en este momento Vamos a ver su nombre En pantalla Y bueno Por mi parte Sería todo Nos estaremos viendo En el siguiente video Y yo les dejo Estos intentos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!